Se inician los carnavales dos mil veinte, en las fiestas carnes tolenda, primer cortamonte millonario del año, solo con los mejores. Este domingo veintiséis, veintiséis de enero, desde las cinco de la tarde, en el local, Fortaleza del Cerro Cuchimay, sí, el local, Fortaleza. En el escenario, llega la voz de lentitudes, porfirio Aymar Alfaro, porfirio Aymar, sus golazos del año, frente a la voz de pesos, la carnavalera Adela Naya, y su orquesta, los reyes del escenario, no podía faltar, los chicos de moda. Los telibres, la evolución, te esperamos, este domingo veintiséis, veintiséis de enero, en tu local, Fortaleza del Cerro Cuchimay, porfirio Aymar, Adela Naya, los telibres, la evolución, seguridad garantizada, dentro y fuera de local, ricos platos típicos de la región, te esperamos.